¡Hola amigos de Fútbol Factory! Hoy estamos aquí con la familia de balones Telstar, el nuevo balón de Adidas que se usará este verano en el Mundial de Rusia. Recibimos muchas consultas sobre las diferencias entre las diferentes gamas de Telstar y hoy esperamos que todas queden resueltas. Vamos a empezar con la gama base, el Telstar, Top Glider. La Mac Glider mantiene la misma estética que todos los balones de la familia. Paneles con forma romboide, cosidos a máquina y con la superficie ligeramente texturizada que mejora el toque. Esta gama es ideal para jugar en el día a día y para los entrenamientos, ya que su construcción es bastante resistente. Así que ya sabéis, Top Glider, vuestro compañero para el día a día, el parque, el patio, jugar en las pistas con los colegas, lo que queráis. Pasamos a la gama media, el Telstar Top Réplica. En la gama Top Réplica Adidas elimina las costuras y nos presenta un balón con paneles termosallados. ¿Qué conseguimos con esto? Menor absorción de agua durante los días con lluvia y los campos mojados y, consecuentemente, que el balón no coja peso. La superficie también tiene una ligera textura, como en la gama base, pero esta vez de mucha mejor calidad y respuesta, gracias a la tecnología TSBE de Adidas. Esta gama es perfecta para nuestros entrenamientos, ya que nos encontraremos unas sensaciones muy parecidas a las que tendremos con los balones de gama profesional. Y así, cuando llegue la hora de competir, ya estaremos familiarizados con su comportamiento. Pasamos a la gama profesional del balón Celta de Adidas, el balón oficial de la Copa del Mundo 2018. Este balón es exactamente igual que escucharán los jugadores profesionales durante el próximo mundial. Ha superado todas las pruebas de la FIFA relacionadas con estricidad, peso, rebote y absorción de agua. Comparándolo con el Top Réplica, vemos una reducción del número de paneles. Super C texturizada sin costuras de mayor calidad y un tacto mucho más agradable. Pero el gran secreto de este balón está aquí dentro. El Celta de Adidas oficial tiene un chip con tecnología NFC para que desde nuestro teléfono o tablet podamos acceder a contenidos exclusivos, sorteos, información y muchas más cosas sobre nuestro balón. El Celta de Adidas oficial es el balón perfecto para entrenar al más alto nivel y competir como un profesional. Aunque también es un regalazo para esos fanáticos del fútbol que quieren tener en casa un balón histórico como va a ser este. Yo no podría evitar usarlo. Bueno amigos, esto es todo sobre las gamas del nuevo balón de Adidas. Si tenéis cualquier duda o consulta, escribidnos que aquí estamos para resolverla. Ya sabéis, suscribiros al canal, dadnos un me gusta y compartid el vídeo con vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!